Música Buenos días Y gracias por su asistencia Les hemos convocado hoy para hacer una valoración De la noticia conocida este fin de semana sobre PRODUSA La situación solo se puede calificar como muy grave Estamos ante unos hechos sin precedentes en la política uterana Les recuerdo que la Fiscalía solicita la calificación del concurso de acreedores de PRODUSA Como culpable y pide la inhabilitación del alcalde por cinco años No hay precedentes ni en la gravedad de los hechos Ni en la situación insostenible en la que se encuentra el alcalde El PSOE entiende que la ciudad de Utrera, su ayuntamiento y su alcaldía Son instituciones que deben estar por encima de los intereses personales y de partido Y por eso, por salvar la institución, es necesario que el señor Jiménez renuncie a la alcaldía y deje paso La situación en la que quedan el señor Jiménez y el Gobierno municipal es insostenible Utrera necesita en estos momentos un Gobierno centrado en resolver los problemas reales de los ciudadanos Un Gobierno que tenga claras las prioridades y centre todas sus energías en sacar adelante la ciudad Que está pasando por una situación social y económica de extrema gravedad Y además, Utrera necesita un alcalde que ejerza un liderazgo social claro e incuestionable Para que Utrera pueda mirar al futuro con un mínimo de esperanza Ni Jiménez ni su Gobierno están en condiciones de responder a estos retos necesarios Por eso, vuelvo a insistir, es necesario que deje paso y den el relevo a otro Gobierno Que esté en condiciones de responder a los retos que plantea el futuro de Utrera Utrera no puede permitirse un alcalde más preocupado por sus problemas judiciales Que por la situación de los utreranos y utreranas que más lo necesitan El PSOE y yo, como su máximo responsable en Utrera Estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas Para adoptar soluciones que sean por el bien de Utrera y de los utreranos Los hechos que detalla la Fiscalía en su informe son gravísimos En primer lugar, porque la solicitud de culpabilidad del concurso de acreedores Supone una gestión negligente, irresponsable e inepta Que ha llevado al cierre de la sociedad municipal Y a la pérdida de un enorme patrimonio de todos los utreranos Asimismo, las acusaciones de irregularidades contables La sobrevaloración del patrimonio de la sociedad La infravaloración de la deuda acumulada Y el retraso en la solicitud del concurso por interés electoral Hacen que la sombra de la sospecha sea demasiado alargada Y que la falta de credibilidad y de transparencia Sean las principales señas de identidad De una gestión que ha sido un auténtico desastre Y que ha dilapidado gran parte del patrimonio de todos los utreranos No voy a entrar en valoraciones que no me pertenecen No voy a actuar de juez Ni voy a pedir responsabilidades penales o administrativas Para eso están los jueces y la justicia Pero sí pido que se asuman las responsabilidades políticas Y la situación que está sufriendo Produza, el ayuntamiento y la ciudad Tienen un responsable político Que tiene que asumir sus responsabilidades Francisco Jiménez En este sentido Ya anuncio que el Grupo Municipal Socialista Va a solicitar la celebración de un pleno extraordinario Para que el alcalde dé las explicaciones oportunas A la situación que estamos viviendo No quiero terminar sin recordar Que la Fiscalía pone sobre la mesa Lo que el PSOE de Utrera y yo mismo Venimos denunciando desde hace años En concreto desde el año 2005-2006 Y que ha sido negado una y otra vez por Francisco Jiménez Quiero recordar que por denunciar y poner sobre la mesa Los fracasos y despilfarros de las ferias promocionales O la dilapidación del patrimonio municipal de suelo Las reacciones del Partido Andalucista y de Jiménez Han sido siempre llamarnos mentirosos, alarmistas, carroñeros, etc. Pero el tiempo da y quita razones Ahora es la Fiscalía la que pide la culpabilidad De la gestión de la sociedad municipal Produsa Y quien señala a Jiménez como máximo responsable Ya no es José María Villalobos o el PSOE de Utrera Es la Fiscalía Quiero también recordar que desde que se inició este mandato En junio de 2011 En casi todos los plenos he solicitado Que se haga pública la contabilidad de Produsa Cosa que no se ha hecho Y ahora, después de este escrito, se entienden muchas cosas Por lo tanto, vuelvo a insistir Por el bien de todos Y por el bien de Utrera Es necesario que el señor Jiménez Asuma sus responsabilidades Y deje paso a la formación de otro gobierno municipal Sin lastres Y que pueda afrontar con optimismo, ganas Y todo su esfuerzo y dedicación Para resolver el futuro de nuestra ciudad El futuro de Utrera Si os parece Tenemos una pequeña presentación Es muy cortita Y abrimos un turno de preguntas O abrimos el turno de preguntas Y luego os enseñamos la presentación Como vosotros queráis La presentación es una línea de tiempo En la que viene un poco Mostrando hechos importantes No es muy exhaustiva Pero sí al menos hechos importantes En los que venimos denunciando Desde el año 2005 Desde el 2005 el PSOE de Utrera Comienza a advertir Sobre la mala gestión de Produsa La cesión de suelo público Por parte del ayuntamiento Y su posterior venta Los gastos en ferias promocionales Condenadas a desaparecer Los curantismos La contabilidad a la sociedad Fueron nuestras principales críticas Presentamos aquí un breve resumen De lo acontecido En el año 2004 Comenzaron las sesiones gratuitas Hasta ese momento La sociedad produce Además de tener unas cuentas saneadas Construía directamente viviendas sociales A partir de entonces A partir de entonces Subastarán los terrenos Cedidos por el ayuntamiento A promotoras privadas Son decenas Las parcelas cedidas A partir de entonces En el alajal de Castillo Los ruedos La morera Etcétera En el año 2005 Se celebró Como pincelada Se celebra por primera Y última vez cabal Un presupuesto de casi 67.000 euros Y en ese momento El PSOE denunció Pérdidas de Más de 1,2 millones de euros Pese a que a produce Había ingresado Más de 8 millones de euros Por la venta de suelo En la morera Y casi 900.000 euros Por la venta de suelo De los ruedos de consolación En el año 2006 Se celebró Feinsur Con un presupuesto De 210.000 euros Y el triunfalismo Reinaba en produce Con previsiones de futuro Que evidentemente Jamás se vieron cumplidas En concreto Por ejemplo Se atrevió a decir El partido del gobierno Que el crecimiento industrial De Utrera Iba a superar Al de Alcalá de Guadair Mientras Nosotros denunciábamos El agujero De más de 200 millones De pesetas Debido a la gestión Que se estaba haciendo En la sociedad En el año 2007 Continuaron Con la celebración De diversas Ferias promocionales Y continuó La política De ceder suelo gratuito Por parte del ayuntamiento Para la venta En produce Ya en el año 2008 Continuó El tema de ferias Que no sabíamos El sentido que tenían Algunas Fueron fracasos de público Otras fueron La mayoría La única vez Que se celebraron Y la feria inmobiliaria Evidentemente Se desinfló Mientras tanto Nosotros denunciábamos Ya una deuda Con la seguridad social De más de 160.000 euros Y ya entonces Estábamos reclamando Información Sobre la contabilidad En el año 2009 El PSOE Alertó De una deuda De produza Con bancos De más de 9 millones De euros Y otros acreedores Por casi 3 millones De euros Seguíamos Pidiendo Que se nos contara Dónde habían ido Los 2 millones De euros Que se habían recaudado Por venta de suelo Fruto de un convenio En Vista Alegre Se anunció La construcción De 412 Viviendas De protección oficial Nunca se han realizado Evidentemente Y además El solar Donde iban Hoy forma parte De la subasta Para intentar Salvar a los acreedores De la sociedad En el año 2010 El ayuntamiento Encargó Como todos ustedes Bien saben La urbanización De la barriada De los militares Con el convenio Y los 3 millones De euros Del ministerio De defensa Del orden De 3 millones Y medio A produza Con todos Los problemas Administrativos Que aquello tenía Y el partido Socialista Se opuso A aquello Ya entonces Proponíamos La elaboración De un plan De viabilidad Que garantizara La supervivencia De la sociedad Y fue rechazado Por el entonces Equipo de gobierno En el año 2011 El ayuntamiento Transfiere Dinero ya A produza Directamente A una situación Insostenible 50.000 euros Para una televisión Por internet Que no existe 300.000 euros Para gastos De funcionamiento Y de personal Y en octubre De aquel año Cuando tuvimos acceso Por primera vez A alguna documentación Ya advertimos Que la situación Era de Concurso De acreedores Los trabajadores Empezaron a tener Problemas Para cobrar Las nóminas Y volvimos A proponer Un plan De viabilidad Para la sociedad Que también Fue rechazado En el año 2012 Ya muy recientemente Bueno pues Se anunció El concurso De acreedores Los trabajadores No cobraban Y se tuvieron Que poner En huelga Reclamando Sus derechos Y en marzo Poquito tiempo Después Se nos vuelve A dar la razón Y el ayuntamiento Recupera La gestión De la urbanización De la barriera De los militares En un estado Lamentable En septiembre De aquel año Pedimos una comisión De investigación Que analizara Políticamente Que es lo que había Ocurrido en la sociedad Y fue rechazada Por el partido Andalucista Y por el partido Popular En el año 2013 Pues Destapamos Escándalos Como el tema Vinculado Fundamentalmente A la barriera De los militares Anunciamos Antes de que Hubiera Los problemas Que luego Hemos visto Que han empezado A ocurrir La preocupación Por el tema De las viviendas Sociales Que gestionaba La sociedad Municipal Produza Y bueno Ya el final Que ustedes conocen Produza ha puesto A la venta Todo lo que tiene Y bueno La última noticia Es la de este fin De semana De la inhabilitación La solicitud De la fiscalía De la inhabilitación De la inhabilitación De la alcance El ayuntamiento No puede presentar Alegaciones En todo caso La presentarán A las personas A las que La fiscalía Dirige O señala Como culpables De la De la quiebra De la sociedad En todo caso Están en su derecho Y yo evidentemente No voy a cercenarle Los derechos Que legalmente tenga Cada una de las personas Pero ya lo he dicho Antes Yo no voy a actuar De juez Para eso están Los jueces Para eso Está la justicia Yo lo que si pido Son las responsabilidades Políticas Porque estamos Ante unos hechos Gravísimos Que no tienen precedentes Y ante los que Evidentemente Los responsables Tienen que Asumir Sus responsabilidades Bueno Vamos a ver Aquí hay un Tema Que está claro Es decir El alcalde No pasaba por la puerta De Produsa El alcalde El señor Jiménez Es el máximo responsable De la gestión De la sociedad Independientemente Ya digo De que judicialmente Se señale Que ahora mismo La fiscalía Que no se nos olvide Está pidiendo La inhabilitación Del alcalde Durante cinco años Y alguna cosa más Pero que Evidentemente Quien nombraba Los gerentes Era El alcalde Con quien despachaban Los gerentes De Produsa Prácticamente Todos los días Era Con el alcalde Por lo tanto El responsable Político De Produsa Era El señor Alcalde Y vemos Hemos visto además Como durante Un tiempo Evidentemente La situación Por mucho que se negara A la opinión pública La situación Financiera De la sociedad Se conocía Porque Eran claros Los intentos Para desde el ayuntamiento Inyectar dinero Vía encomiendas De gestión Vía urbanización Vía urbanización De los militares Etcétera A la sociedad Por lo tanto Aquí hay un responsable Político Claro Que es el señor Alcalde Francisco Jiménez Porque Ya digo Es quien Nombraba A los Gerentes Es con quien Despachaban Los gerentes Y era Conocía el día A día De la sociedad Perfectamente Por lo tanto Intentar Dar la sensación De que el alcalde Pasaba por ahí Y que se ha encontrado eso Me parece Una tomadura de pelo Sinceramente Si no es por acción Será entonces Por omisión Pero la responsabilidad Está clara Vamos a ver El escrito De la fiscalía Señala A prácticamente Todos los que han participado En el consejo De administración De produza Los dos últimos Consejos de administración Y ellos tendrán Como he dicho antes Se abre ahora El proceso judicial Tendrán Sus derechos Tendrán sus derechos Que ya he dicho Que yo no voy a ser Quien se los cercene Absolutamente a nadie Yo no soy el encargado De dirimir Las responsabilidades Legales Penales Administrativas O de algún Otro caso Si soy El que tiene que Pedir Las responsabilidades Las responsabilidades políticas Que en este caso Está claro Que el responsable Político de la situación Es el señor Jiménez Morales Hasta ahí Entran mis valoraciones Políticas El resto Del proceso judicial Para eso Está la justicia Y que ande el camino Que tenga que Que tenga que andar Con el respeto A los derechos De todos Los ciudadanos De este país Que están Marcados Dentro del ordenamiento Jurídico Que es vigente Yo ya lo he dicho Muy claro No voy a actuar De juez No es mi intención Ni muchísimo menos Pero si pido Que quien es El responsable Político De esta situación Y que continuamente Continuamente Ha sido Negada Y que continuamente A los que hemos estado Denunciando esta situación Se nos ha insultado Y vilipendiado Que asuman ahora Sus responsabilidades Porque ya lo he dicho Ya no es José María Villalobos El peso de Utrera El que dice Lo que veníamos diciendo Es que ya es la fiscalía Es que ya es la fiscalía Evidentemente Como cualquier Digamos Afectado en la causa Pues tendrán sus derechos Y tendrán su defensa Como cualquier Afectado en la causa Como también Hay otros dos concejales Por ejemplo Actual Dos actuales concejales Del partido andalucista Y hay otras personas ¿No? Que ahora mismo No tienen vinculación Con la política Yo mi obligación Es pedir las responsabilidades Políticas Que son Del señor Jiménez No son de nadie más Nosotros vamos a pedir La convocatoria De un pleno extraordinario Para que se den Explicaciones Por parte del alcalde De momento Es lo que tenemos Y si pedimos Que el alcalde ya Creemos que está En una situación Lo he dicho Totalmente insostenible Utrera está En una situación Social y económica Extremadamente grave Y no nos podemos Permitir el lujo De tener un equipo De gobierno Cuya única Y absoluta prioridad No sea La ciudad Y sus ciudadanos Y actualmente Esto es lo que tenemos